Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie anda en tu corazón Ahora me pide amor y no tengo En el tiempo que me perdí No hay chocolate, ni carta, ni flores, copiaste, I'm sorry Yo no lo mate, mucho tiempo gasté No lo utilizaste, solo me quería con un guate Dime lo que tú te crees Si no le contesto, si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea No le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Pocadiche Estilo de Miss